El concierto de las emociones se incluye dentro de un ciclo enmarcado en tres volúmenes que se celebrarán a lo largo de este año. Sobre el escenario se representará la vida de dos personas, en concreto su desarrollo personal y emocional desde que eran pequeños hasta la madurez. Una interpretación que recreará el universo de emociones de Bonset. Se va a tratar la vida de dos protagonistas desde que son pequeños hasta que son más mayores, los cuales van a ir transformándose a lo largo de ese tiempo. Ahora para este primer volumen vamos a utilizar el universo de emociones del que hablaba Bonset y con el que él trabajó. Y entonces vamos a relacionar la vida de esos personajes con las emociones y lo vamos a relacionar también con cierta música que nos haga vivirlas y nos haga revivir esos recuerdos que hemos tenido todos. Un concierto solidario a favor de Nuevo Futuro, ONG que se encarga de velar por el bienestar de aquellos menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sobre las tablas del Auditorio Maestro Padilla pasarán un gran número de artistas, músicos y jóvenes talentos. Y van a participar la Orquesta Centro Música, que es una orquesta formada básicamente por músicos que participan habitualmente por la Orquesta Ciudad de Almería. El coro del Colegio Británico, Juanjo García, que ha sido participante de La Voz este año. La orquesta, la banda de Centro Música también, la banda de rock de los profesores. Y aparte hay ciertos organismos que colaboran. El Ayuntamiento de Almería, Fan Music Producciones, el Colegio Británico, la Asociación Rotary y Para Nuevo Futuro. La entrada para disfrutar de este concierto es de 6 euros y se puede adquirir solo por internet en la web bravoentradas.es.